Lo único que tú tienes es descargar. Estamos en Pozuzo, kilómetro. Así. Acá en este restaurante hemos almorzado. Así. Qué bonito. Me quedaría vivir acá en este lugar. Es hermoso. Voy a tomar mi cervecita artesanal ahora. Qué espectacular. Está el sol ocultando. Hay una hamaca. Y acá está la planta del procesamiento de la cerveza artesanal. Así que me voy a tomar una cerveza. Chaucito.